Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Oídos sordos! El texto bíblico lo encontramos en Proverbios 12.15 y nos dice La historia de la NASA y las misiones espaciales estadounidenses está plagada de accidentes fatales. Hoy recordamos el trágico accidente del transbordador espacial Columbia ocurrido el 1 de febrero de 2003, cuando se desintegró sobre Texas y sobre Louisiana en su reingreso a la atmósfera terrestre y mató a los siete tripulantes. Los problemas del Columbia no comenzaron en su regreso a tierra, sino desde su despegue. Durante el lanzamiento, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió y golpeó el ala izquierda. Durante la mayoría de los lanzamientos anteriores había ocurrido daños menores por desprendimiento de espuma. Algunos ingenieros sospecharon un gran daño, pero los administradores de la NASA razonaron que la tripulación no podría haber solucionado el problema. Cuando reingresó en la atmósfera, el daño permitió que los gases atmosféricos calientes penetraran y destruyeran la estructura interna del ala, lo que provocó que la nave se volviera inestable y poco a poco se rompiera. Lo notable de este accidente es que con todos los estandartes de seguridad con lo que cuenta la NASA, los responsables del programa desoyeron la advertencia de los ingenieros acerca de las consecuencias nefastas que ese mismo accidente podía tener para el transbordador. Después de todo, solo era un trozo de espuma para el aislamiento. Muchas veces hacemos oídos sordos a quienes sabiamente tratan de aconsejarnos. En ocasiones hasta percibimos que podría haber algo de verdad en aquello sobre lo que tratan de advertirnos, pero lo desestimamos pensando que es un asunto de poca monta, un detalle sin importancia. Para una nave de tamaña complejidad no hay detalles sin importancia. Ese detalle costó la vida de siete personas y puso en riesgo la continuidad del programa espacial estadounidense que fue suspendido totalmente por dos años. De la misma manera, nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales son tan complejas que no podemos dejar nada librado al azar. No existen detalles irrelevantes. Cuando descuidamos aspectos clave de nuestro ser como, por ejemplo, el espiritual, podemos terminar con nuestra vida hecha a pedazos, al igual que terminó el transbordador Columbia. Descuidar en nuestra vida espiritual detalles como la oración, la lectura diaria de la Biblia o la testificación pueden llevarnos a la ruina. Para el necio, su manera de actuar siempre es la correcta. Por el contrario, el sabio presta atención a los consejos. Hoy decide escuchar a quienes están preocupados por tu vida espiritual y sigue los consejos divinos. Querido joven, que siempre tú y yo podamos escuchar los consejos de los demás. No pretendamos saberlo todo, porque cada día tenemos que aprender. Y para despedirnos, quiero mandar un saludo especial a Manuela Ligardo. Ella se encuentra de cumpleaños y recibe los saludos de parte de sus padres y sus hermanos. Y de la misma manera, allá en México, se encuentra Emiliano Huerta. Él recibe los saludos de parte de Andrea. Un feliz cumpleaños para ustedes. Que Dios los pueda acompañar en este día. Y sobre todo, no olviden de agradecerle por este maravilloso don que es la vida. Y a todos mis amigos, gracias por acompañarnos. Mañana les espero una vez más. Y así juntos abriremos la palabra de Dios en este espacio especial. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!